¡Ahora sí, todos juntos! ¡Una, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades a cada uno de los integrantes de la familia! Pizza City Restaurant Bar reinauguró sus instalaciones con el fin de ofrecerte un excelente servicio y un ambiente digno para ti. ¡Un saludoso, saludoso aplauso a Antonio! ¡A Antonio! ¿Cuántos somos en Antonio? ¿Cuántos somos en Antonio? ¡Pero se nos crece que es hijo de Antonio! ¡Miren! ¡Toyo es un chef que ha venido desde Los Cabos para preparar los alimentos que en este momento van a degustar! ¡Le damos un fuerte aplauso! ¡Esto está preparado para mucho cariño, esperando que sea de su agrado! ¡Y ahora sí, pues a darle! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos nuevamente! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A través de sus desayunos, taquizas y mucho más, Pizza City te ofrece sus instalaciones para que vengas a celebrar con nosotros el evento que tú desees. Estamos para atenderte de martes a domingo de 8 de la mañana a 10.30 de la noche en nuestro domicilio ubicado en Avenida Nuevo Oriente número 406 en Tecamachalco, Puebla. O si lo prefieres, contáctanos al 249-42-201-87 y 42-207-97. Y si lo que prefieres es una atención personalizada, Don Toño está para atenderte marcando al 249-127-3350. Llámanos, no te arrepentirás. Pizza City, restaurante bar.